...una décima que nos trae ese probador puertorriqueño y latiniano. Queremos ustedes a Omar Santiago. Gracias Antonio, gracias, buenas tardes a todos. ¿Cómo está? ¿Está bien? Espero estén bien. La parte de nosotros que quise ponerle un poco de música a esto, después de Luis, después de Chino que está por ahí también, lo reconozco, con otro hermano de los del Supertril, que nosotros admiramos. Queremos tanto también porque mi familia está un poco relacionada a esa zona. De verdad que me siento bien feliz de que don Pedro haya pensado en mí para ponerle unas décimas de siete a esta parte, porque admiro a mucha de la gente que hoy está siendo exaltada de mí. Voy a tratar de improvisar unas décimas a lo que diga el corazón con mucho cariño para los homedageados de esta noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primeramente agradezco que habiendo tanto cantor, inviquen a un trovador para este honor giganteco. Como al pueblo pertenezco, acepto la invitación Y voy a dar mi opinión, de este parque que con gloria Nació para honrar la historia, te ha dicho el corazón Cuando el parque no existía, esto era un jardín silente Cuando el parque no existía, esto era un jardín silente Donde se sentaba gente, porque otra cosa no había Pero cuando en la alcaldía, Cuevas tuvo la misión De hacer la transformación, se hizo el parque de hoy Y no es menos que un santuario de hijos buenos, te ha dicho el corazón Y a un lado está Miguelito, y está Covalles Gandilla Y a un lado está Miguelito, y está Covalles Gandilla Que a través de la poesía, nos dejó un legado escrito Y también Oscar Colón Y si alguien, en su opinión, necesita de otros grandes Ahí está B.H. Hernández, ahí está B.H. Hernández De amigo, de corazón Ahí está B.H. Hernández Al gatillo del corazón Y hoy el dictado Se agranda Porque con lundra y con brillo Y hoy el dictado se agranda Porque con lundra y con brillo Entra el fundador de Atillo Entra el fundador de Atillo Con Agustín Jovemira Ahí vamos a estar de parranda Un mes de celebración Porque tras la fundación De ese hombre De ese hombre misionario Se acerca El Bicentenario De Atillo Del corazón Ay, se acerca El Bicentenario De Atillo Del corazón Y hoy habrá tarja y color Con un aplauso de pie Con un aplauso de pie Y hoy habrá tarja y corona Con un aplauso de pie Para el doctor Fox Que fue Buen hombre y buena persona Todo el pueblo se emociona De acuerdo en la exaltación Porque con su profesión Ese sin plata y sin sobres Era el doctor De los pobres De Atillo De Atillo Ay, era el doctor De los pobres De Atillo Del corazón Cuando alguien Cuando alguien Se sentía mal Cuenta la vieja historieta Cuando alguien Cuando alguien Se sentía mal Cuenta la vieja historieta Que brindaba una receta Siempre Siempre Rosa Soberal Otro doctor del umbral Que en la inmortal Que en la inmortalización Aporto dando Su don De músico Buen artista Y de tremendo Humanista De Atillo De Atillo Del corazón Y de tremendo Humanista De Atillo De Atillo Del corazón Y además Y además De mi cantillo De los pobres De mis versos De mis rosas De mis rosas De mis rosas De los rosas De mis rosas Hay para honrar A su buen querido Uno es pariente mío Pero tiemblo de emoción Porque esos muchachos son El orgullo más bonito De Bajané Que hay bonito Te abrigo el corazón Ay, que Bajané Que hay bonito Te abrigo el corazón Y siento el corazón repleto Porque este parque de luz Siento el corazón repleto Porque este parque de luz Sin Chely Rodríguez Cruz Yo creo que estaba incompleto Y con amor y respeto Ante esta dedicación Todos dan una oración Porque Chely con sus huellas Es una luz y una estrella Te abrigo el corazón Es una luz y una estrella Te abrigo el corazón Felicidades a todos Felicidades a todos Exaltados Un abrazo a Chely Que durante todo tiempo Decimos estar muy bien Muchas gracias a Pedro Por la invitación Vamos a elevar las cartas Si les parece que pueden Las cartas Cantamos yo estoy abrigo ¿Sí? ¿Cuándo se apunta? ¿Qué tal? Vamos a estar aquí Felicidades a todos 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 Gracias.